¿Qué es la presencia de Nebrija en la Oficialidad Educativa? Si se fijan en la parte derecha inferior de la diapositiva, en el tema 75, que es un temario bastante amplio, se recoge que los candidatos tenían que conocer quiénes eran los humanistas y gramáticos latinos del Renacimiento, especialmente de los españoles. Y ahí vemos a Nebrija recogido entre el grupo de gramáticos latinos del Renacimiento, junto con el Brocense o Pedro Simón Abril, etc. Esta es la disposición que se da en 1903. Un Nebrija que nos aparece dentro del temario de acceso a cuerpos docentes como lo que era para los estudiantes de esa época, un latinista. Verán, si progresamos un poco en el tiempo y sin salirnos del siglo XX, nos vamos a la década de los 40, la situación ha cambiado un poco. Ese sello de correo, quizás alguno de ustedes lo ha visto alguna vez, se emitió en 1946, en lo que por entonces fue una celebración un poco desajustada, cronológicamente, del nacimiento de Nebrija. Nebrija nació en 1444 y hay factos en torno a su nacimiento desde el año 43 en adelante. Aparece ese sello de correos, en el BOE de 1940 se crea, lo pueden ver en esa estrella verde que está arriba, se crea el Instituto Antonio de Nebrija de Filología y se crea al mismo nivel que otros institutos universitarios como el Benito Arias Montano, el Jerónimo Zurita, etc. Son institutos, lo pueden ver a la izquierda, que dependen del entonces recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que venían a sustituir en España a la Junta para la Ampliación de Estudios que tan buenos resultados dio en lo que llamaríamos la internacionalización y la excelencia de la universidad española. En esa misma época, en 1943, un recorte de prensa que le subrayo abajo habla de un cierto homenaje a Nebrija, al que se dice que ha de recordarse con redoblado ardor y como promesa de futuro, por ejemplo. Se insiste, pueden verlo más arriba en ese mismo recorte, en que ese año va a haber algunas realizaciones oficiales de España en torno al centenario, claro, el centenario del nacimiento, una biografía, etc. Y al final de ese recorte pueden ver la mención, que ya entonces empieza a ser una mención bastante tópica, a la de la frase que siempre la lengua fue compañera del imperio. Bueno, con toda esa retórica final y que a los escasos 50 años, esa frase, verbo, ya se estaba haciendo carne múltiple ecuménica. Bueno, es parte de la retórica de la época. Claro que la historia nunca es lineal y en esto de la celebración de un aniversario, como el de este año o como el que se celebraba en esta época, tampoco. Porque del ambiente que parece desprenderse en los años 40, de exaltación de Nebrija, que Nebrija da nombre a un instituto construido sobre la ruina de la política educativa y universitaria de la primera mitad del siglo XX, a eso debería sumarse mayor número de inauguraciones y nombramientos en torno a Nebrija. Pero no es exactamente así. Esta es una noticia de 1951 donde ABC anuncia, está en la crónica, de cómo se inauguran dos colegios mayores, San Felipe y Santiago y San Pablo. Y, bueno, pues ahí tienen el discurso del ministro de Educación Nacional, a la derecha, y abajo se me ha desplazado un poco la estrella, pero pueden ver la curiosidad de que uno de esos colegios de San Felipe y Santiago está redenominando a un colegio mayor que ya existía, que es el colegio mayor Nebrija. O sea, aquí tenemos justo lo contrario, una ruptura de ese nomenclátor en torno a Nebrija. Las cosas, como digo, nunca son lineales y a veces tienen sus porqués. Ese San Felipe y Santiago era un colegio que había fundado Felipe II en tiempos cuando era príncipe, y se intenta resucitar nominalmente quitando a Nebrija del nombre, igual que se dieron otras circunstancias de este tipo de aparición y desaparición en Nebrija en el nomenclato educativo oficial bastante llamativas. Es el caso de la que les muestro ahora. En Madrid existió un instituto de secundaria Antonio de Nebrija. El Antonio de Nebrija se creó en 1932 en un local de Madrid de la expulsada Compañía de Jesús. Estaba en la zona hecha Martín y tenía, por cierto, mucha asistencia de hijos de guardias civiles. Ese instituto Antonio de Nebrija, pueden verlo en ese cuadro que les expongo en la diapositiva, fue, tras el Instituto de Alcalá de Henares, el segundo en número de sanciones después de la Guerra Civil, con 17 de sus profesores, tres de ellos mujeres sancionadas. Es verdad, obviamente, que estoy hablando de la mera circunstancia casual de esa coincidencia onomástica, pero sirva esa coincidencia para que veamos cómo el nombre de Nebrija puede utilizarse o desplazarse, pues, obviamente, a capricho, ¿no?, como cualquier nombre. Por cierto, uno de los depurados en ese instituto Antonio de Nebrija, que dejó de existir después de la guerra, un año más tarde se fundó otro en otro lugar, uno de los depurados fue un nombre relativamente relevante en el tejido educativo de España de los años 30, que fue Clemente Hernando Balmori, que fue catedrático de latín de este instituto. Había estado pensionado para estudiar lenguas célticas en Inglaterra y, tras la guerra, se marchó a Tucumán. Allí fue uno de los primeros estudiosos españoles de las lenguas amerindias. Bien, si hablamos, por tanto, de la recepción o la lectura que damos a Nebrija a lo largo de la historia, tenemos que pensar en muchos perfiles. Claro, desde este que les he tratado de mostrar aquí, que puede quedarse en lo más superficial del nombre de una institución educativa, a otras huellas de su recepción que son más inmediatas. Verán, si nos fijamos en cómo fue recibido Nebrija en su tiempo, tenemos datos, en los que aquí no me voy a detener demasiado, en tanto que son datos sobradamente conocidos. Simplemente, a modo de recordatorio, les he mostrado aquí cuál fue la recepción de Nebrija en su tiempo inmediato. Nebrija nace en 1444, como saben, se forma primero en Nebrija, después en Salamanca, marcha a Bolonia, vuelve a Sevilla y comienza a trabajar después como profesor en la Universidad de Salamanca. Y allí publica las introducciones latinas, en enero de 1481. Esa obra es fundamental. Es fundamental, en parte, para entender nuestra historia educativa, nuestra historia universitaria, nuestra historia letrada. Una parte de lo que nosotros somos y de lo que estamos haciendo en reuniones científicas como esta, se debe a esa obra que, pues en un aniversario como el de este año, quizá no es tan nombrada como se merece, porque a veces esta obra queda opacada por la gramática castellana de Nebrija. Esto es un manual de latín. De hecho, es casi más bien un manualito de latín, en tanto que breve, muy conciso, pero es un manual fácil de entender. Es un libro de texto bueno. Y bueno, ustedes que han sido mayoritariamente profesores de español, saben cómo cambia una clase si tenemos un buen o un mal manual. Nebrija responde al llamado de Lorenzo Bala para que se recupere el buen latín en Europa y su respuesta a esa llamada son las introducciones latinas. Un manual, como digo, asequible para el estudiante que no confía en la memorización, que no está lleno de excepciones. Este manual fue un auténtico, voy a decir un anglicismo, aquí rodeada de defensores del español, un auténtico best-seller. Sí, porque, de hecho, en ese mismo año, después de una primera edición que superó el millar de ejemplares, hubo ya una segunda edición desconocida hasta hace unos años, la de Sevilla, de noviembre de ese año. Y después pueden ver ahí nuevas ediciones, la de 1485, que es la segunda edición, y algunas otras que ya van modificando el plan de partida. Por ejemplo, la de 1488, interesantísima, en tanto que se convierte el manual de latín en un manual de latín, pero escrito en español, hecho a petición de la reina Isabel, según ella, para que sus damas también pudiesen estudiar latín. Y después, sin salirnos del siglo XV y sin llegar al enorme éxito editorial que tienen las introducciones en el XVI, se declara este manual como el libro de texto de los dominicos, salen ediciones escolares y se van ampliando y revisando este manual nebricense. Este éxito inmediato del manual de nebrija, creo que nos es difícil de imaginar de nuestra posición actual, pero en la pretensión de hacer posible esa imaginación, le traigo algunas muestras adicionales. Si nos vamos a cómo en el XVI la gente hablaba de nebrija, aparecen muchísimas referencias externas a que nebrija es el gran maestro español, es el gran profesor español, es el que nos ha enseñado gramática. Por ejemplo, la historia de Santa Marta es una crónica de cómo se produce la conquista de la provincia de Santa Marta, en Colombia. Esa zona fue explorada por el nieto de nebrija, Antonio de Lebrija, su nieto primogénito. Y al contar las hazañas del nieto, se nombra de esta manera a su abuelo, a nuestro gramático. Se dice que es descendiente, ese nieto, de una cepa tan principal y a quien no solo a España, pero todas las universidades del mundo donde la ciencia se profesa y enseña tanto debe. Este es el maestro Antonio de Lebrija, todavía mencionado con L, después ya saben que el apellido se empezó a escribir con N por interferencia en su versión latina, y se lo llama Luz y esplendor de la gramática y la latinidad. Este es el nebrija que ya en el XVI he tenido, como ven, como en ese temario que veíamos al principio de la exposición, como un gran maestro de latinidad. Y las menciones son constantes. Aquí les he traído solo una pequeña muestra. En otra, de final de siglo, se señala que, aunque no sea muy recibido comentar ningún autor sus obras, vamos a hacerlo al menos de uno, ¿no? Pues basta haberlo hecho el maestro Antonio de Lebrija, a quien debe España las buenas letras que en ella hay, pues desterró la barbaridad en que estaba con su arte. La idea es que, bueno, el arte es la gramática latina, es como se va a empezar a llamar a la gramática de Lebrija a partir de su tercera edición. La idea es que esa arte latina destierla la barbarie. Esto es una idea que se repite desde el siglo XVI, ¿no? Lebrija, develador de la barbarie. Y la barbarie no es el nombre que se da a la lengua vulgar ni a la lengua romance, sino al mal latín. Lebrija se había hecho gala de que él hablaba muy buen latín, que lo había aprendido en Italia, que sus maestros de Salamanca confundían el óvulo con la úvula y que así no podía enseñarse anatomía y que eso era una barbarie y que él traía el buen latín. Esta es una idea que nos hace empezar a reconstruir cómo era esa recepción, como ven, completamente positiva, de Lebrija en su tiempo. Un fragmento más, me van a perdonar si lo leo al completo, pero creo que merece la pena, donde podemos ver cómo se ilustra la idea de que el arte de Antonio de Lebrija es la manera de estudiar latín. Una de las posibles, pero sí la más fiable. Dice en este coloquio de Palatino y Pinciano uno de los personajes, cuando dejó el estudio dijo a su padre por disculpas, un chico que deja de estudiar, padre yo me vengo a serviros y a desengañaros que no gastéis más dinero en Salamanca, porque en el poco tiempo que allá he estado he entendido que es cosa perdida esto del estudio y letras, porque buscar ciencia es buscar lo imposible. Y tras esto dijo que juraba que hasta que se averiguase lo cierto, él no había de estudiar, porque en su tierra había comenzado a estudiar la gramática y aprendido un poco por el arte de Antonio de Lebrija y después que vino a Salamanca, a casa del maestro León, le habían hecho aprender por la suya, lo cual se le había hecho tan de mal que había dado con entrambos artes al través, diciendo, cuerpo de mí, averigüese lo que habemos de estudiar, no nos hagan andar el camino dos veces, que se me da a mí que sea masculino o femenino, nombre o participio, si yo no tengo que participar de ello y tengo que gastar la vida y la salud en averiguarlo. Este es el debate sobre la posición de la gramática en la clase, como veis ya estaba en el siglo XVI. Bien, y esta Lebrija que era, como digo, el gran maestro de latinidad entre, y se observa claramente en los textos españoles, también lo va a ser en América, que es una dimensión que no siempre tenemos en cuenta. Verán, desde 1550, por un decreto, se hace obligatorio que se registren y que sean revisados por la Inquisición todos los libros que se embarcan hacia América. Igual que se hacen registros de navíos, de pasajeros, se hacen registros también librescos de cargamentos de libros, estudiados en su momento en los libros del conquistador, por Irving Leonard. Este es uno de esos registros, de los muchos que guarda el Archivo General de Indias y que pudimos exponer este año en una exposición para la que, además, el libro de García Montero nos prestó su voz, que fue la exposición Lebrija en América. Si se fijan hacia donde apunta la flecha, en ese listado de libros que están embarcando hacia América, se está señalando, por ejemplo, los vocabularios de Antonio, o sea, los diccionarios de Antonio de Nebrija. Los vocabularios son sus diccionarios, él escribe, compone un diccionario español-latín y otro latín-español que no son el mismo libro dado la vuelta, son libros muy innovadores, muy revolucionarios, no me puedo detener hoy en eso. Y, como ven, Antonio solo hay uno, basta decir vocabularios de Antonio para que pensemos en Antonio de Nebrija. Era el Antonio, el manual de latín, y sus vocabularios, sus diccionarios latín-español. Y no solo en España, en toda Europa decir Antonio era decir Nebrija. Aquí, de nuevo, las dos flechas azules, en un registro de libros algo posterior, de 1671, nos señalan lo mismo, dos vocabularios de Antonio impresos en Flandes y seis artes de Antonio con tablillas, o sea, seis ejemplares de la gramática latina de Antonio. Por cierto, en la flecha verde pueden ver que esos ejemplares viajaban con, por ejemplo, dos Quijotes de la Mancha. Lo cierto es que un 85% de los libros de estos listados son de naturaleza religiosa. Bueno, lo pueden ver en ese listado, por ejemplo, los sermones varios, etc. Pero junto con esos libros religiosos viajaban algunas ficciones, Quijote, algún Quevedo, y muchas obras metalingüísticas, sobre todo Antonio de Nebrija. Y esto es importante porque esto es algo más que un registro de objetos que pasan hacia América. Este es el origen de la Universidad Americana. Esta es la construcción de un primer puente intelectual entre España y América. Ese primer puente intelectual entre España y América, o al menos puente libresco, se hace a través de los libros de Nebrija. Sin haber viajado nunca físicamente a América, Elio Antonio estuvo presente allí desde fecha muy temprana. Y esto es interesante porque nos hace reconfigurar algunas ideas un poco tópicas, de las que ahora hablaré, sobre cómo se construye lingüísticamente América desde España. Bueno, aquí algunas muestras más de lo que sería la herencia posterior de esos Nebrijas que viajan a América. En el diario de La Habana de 1819 se anuncia cómo en la librería de esta imprenta se venden los siguientes libros. Los venéis relacionados, una física, unas aventuras de telémaco, la biblioteca de buena educación, la retórica de mayor y la gramática de Nebrija. Y observen cómo ese listado se cierra con una gramática castellana. Porque la gramática de Nebrija, de la que todo el tiempo vamos a estar hablando, es la gramática latina. La gramática castellana que tanto celebramos, con toda justicia, porque la gramática de Nebrija en castellano es una gramática excepcional, muy valiente, muy novedosa, muy poco latinizante, fue un fracaso en su tiempo. Se imprime en 1492 y no se vuelve a imprimir hasta el siglo XVIII. No fue entendida en su momento. No tuvo ningún éxito, aunque sí tuvo cierta comunidad de lectores y alguna influencia, pero no tuvo el éxito y la difusión que tuvo su obra latina. Esa gramática castellana que está al final de ese listado y que se vendía en La Habana en 1819, pues era posiblemente algún tipo de epítome o de compendio escolar, algún libro de texto básico sobre lengua española. En 1835, poco después, en otro ejemplar de prensa estadounidense, se está anunciando la venta de un arte explicado de gramática latina, diciendo que es parte del de Nebrija, que es Nebrija, pero lo mejora. Ven que la continuidad del uso de la gramática de Nebrija en España y en América es evidente. Y esa continuidad también, y esto en un entorno como este, donde se habla de español y se habla de oficialidad, es interesante que os resaltemos, esa continuidad en buena medida se debe a la práctica educativa de la enseñanza del latín en América. Lo que les enseñaré ahora es una pequeñísima muestra de todos los documentos que se conservan en el Archivo General de India, que los hemos estudiado para la exposición que desarrollamos este año, sobre las distintas reglamentaciones, las distintas ordenaciones, disposiciones que se hacen para que se enseñe latín en América. Esto, por ejemplo, es una cédula en la que el tesorero de la Casa de Contratación, que es Sancho de Matienzo, autoriza que se compren en 1513 20 artes de gramática, 20 pares de escribanía, 20 manos de papel, 10 volúmenes de evangelio, y que todo eso, lo pueden ver aquí abajo, a partir de la línea 17, se destine a que se muestre gramática a los indios hijos de caciques que tienen los frailes de San Francisco. Este es un documento de 1513, pero los hay anteriores. Son los documentos que nos muestran que, pese a la lectura que se puede hacer modernamente, los documentos que nos dicen es que la corona castellana solo se preocupó por enseñar una lengua en América, una lengua completamente ajena a los españoles y a los propios indígenas, que era el latín. El latín fue la única lengua oficial que, desde la monarquía, se cuidó que se aprendiera en América. Claro, no en toda América, obviamente, no para todos los americanos, sino, como pueden ver aquí, para los caciques e hijos de caciques. Después se va a fundar el Colegio de San Miguel de Tratelolco, donde se va a enseñar, por ejemplo, latín y náhuatl. Y, claro, toda esta operación de llegada del latín a América es una operación que se hace con nebrija y que tendrá, de eso no me puedo ocupar hoy aquí, una consecuencia inesperada, y es que las primeras gramáticas de lenguas indígenas estructuralmente se hacen sobre la gramática latina de nebrija. Y sus diccionarios están todos basados en los diccionarios de nebrija. Otro documento más del Archivo de Indias, este que he extracto aquí, bueno, este también me parece interesante porque estamos hablando desde Granada. Es un documento de 1554 en el que se autoriza a los hijos, nietos y bisnietos de nebrija a seguir imprimiendo sus obras desde aquí, desde Granada. Como saben, nebrija fue el único español que consigue en el XVI tener derechos de autor, tiene privilegios de impresión de sus obras y consigue que esos privilegios se hereden por mandato real a su descendencia. De manera que sus hijos primero, sus nietos y bisnietos después, van a cobrar cada vez que se impriman la gramática o los diccionarios del abuelo. Y lo que van a hacer es montar una imprenta. La montan aquí en Granada primero, después en Antequera. Todavía aquí en Granada hay un callejón, nebrija, que es la zona donde estaba, cerca de Albaicín, esa imprenta. Y fíjense qué llamativo que teniendo su propia descendencia, imprenta, no se imprime la gramática castellana. Ni sus hijos ni sus nietos apoyaron la gramática castellana de su antecesor, del que tanto dinero ganaban. Tanto dinero que el doctor Lebrija, que es su hijo Sancho, es un hijo listísimo que tiene Lebrija, tuvo varios hijos muy listos, pero este además era muy carismático, ¿no? Pues su hijo, uno de sus hijos Sancho de Lebrija se preocupa porque lo que se venda en América de su padre se cobra a los precios que se disponen en España y los precios están expresados en esta cédula. Quiero decir que esto es un privilegio o, si quieren, un monopolio que está autorizado realmente. Y que se pierde a principios del XVII porque estos derechos de imprenta los termina teniendo el Hospital Real de Madrid. Pero mientras estuvieron vigentes, su familia se aseguraba que en Santo Domingo, lo pueden haber señalado en verde, y en las otras islas de las dichas nuestras indias, se pueda llevar y lleve a seis maravedí por cada pliego de las dichas obras. Cada vez que se imprima la gramática o los diccionarios en esa zona, es a seis maravedís el pliego. Y los precios son cambiantes. O sea, en el nuevo reino de Granada están a ocho, en la provincia de Tierra firme a seis, en el Perú a diez. Esta es una especie de inflación controlada en el precio del libro. Bueno, no les quiero cansar con más documentos de este tipo porque les quiero enseñar otras cosas, pero, insisto, son muchísimos los documentos que nos muestran cómo oficialmente hay una preocupación por enseñar latín en América. Y esa preocupación se vehicula materialmente con el libro de Nebrija. Aquí está el bachiller Fernán Suárez, al que mandan enseñar gramática. Y aquí, uno de nuestros primeros extranjeros dando clases de latín al servicio de la corona española, que es Aquiles de Holden, maestro de mostrar gramática en esa isla, al que le dan una casa de paja, que eso está regular, y treinta mil maravedías anuales, que eso está bastante bien, antes que hablabais de subidas de sueldo, pues Aquiles de Holden no lo cobraba mal por enseñar latín en República Dominicana, siempre con el manual de Nebrija. Bueno, hay más documentos de ese tipo, en esta parte no me quiero detener más. Pero, claro, la consecuencia de ser tan conocido, y es una parte de la recepción de Nebrija que también tenemos que saber, la consecuencia de ser el libro de texto para enseñar latín y de ser tan frecuentado en las aulas, es que también tengas estudiantes que se burlen de ti, estudiantes que te reverencien como maestro, o te reconozcan como maestro, al mismo tiempo que estén cansados de tu manual. Testimonios de cómo los pasajes latinos de la gramática de Nebrija se convierten en chistecitos, los hay ya desde el final, incluso, del siglo XV. Pero aquí les traigo uno particularmente curioso, en mi opinión, es un testimonio manuscrito que localicé este año, en la biblioteca de mi universidad, la Universidad de Sevilla. Se llama Instrucción para los novicios del santo matrimonio, sacadas de las reglas del doctor maestro Antonio de Nebrija. Y verán, estos son consejos para quien se vaya a casar. Y aquí leo algunos, por si, bueno, este es el aspecto que tiene, es un facticio, es un manuscrito facticio, seguramente del siglo XVIII, en mi opinión. Bueno, y los consejos son cosas como esta. Sea la novia del linaje honrado y limpio, y no es menester que descienda de los reyes godos. O, si ha de ser gorda o flaca, mar por mar, mejor es lo primero. O, dedicado a todas las profesoras de la sala, guárdate si es bachillera, que no se podrá sufrir. El amor y voluntad que tengas a tu mujer, no sé, abrazadamente, con ansias amorosas. O, entre las instrucciones, se dan también avisos de cómo es el cortejo, de cómo se negocia la dote. Y, en ese contexto, se dice, por ejemplo, el padre y la madre hablan a la hija, que es la casadera. Y después le dicen, mira, que te estima mucho, don Querubín. Da el padre el sí al casamentero, más se dice que es preciso no ser la boda tan deprisa. Bien, ven que este es un poco el tono de esa instrucción. Pero, por lo que nos interesa, esto que es el típico manualito así satírico contra los matrimonios, es que en esos consejos vamos a ir viendo el filtrado de nebrija. Verán, todavía no aquí, pero no me resisto a leerles esto. Razones tendrás con tu mujer en que te portarás con entendimiento, dejando pasar muchas cosas que sean de poca entidad y no dignas de un corazón racional. Mas, si fuera necesario remediarla, si no tocan a la honra, corregirla con buenas razones. Y si no se enmienda... Pero, verán, lo que es interesante es que yo lo que les he puesto hasta ahora son fragmentos, deliberadamente por mí, ayunos de referencias a nebrija. Pero lo cierto es que toda la instrucción desde el principio hasta el fin está llena de referencias a nebrija. Nebrija nunca escribió de boda ni de nada que tuviese que ver con eso. Las referencias que vamos a ver, que aquí les subrayo en verde, son referencias al manual de latín. Verán, aquí se está contando el final del convite de novio, el principio de la noche de boda. Y la instrucción dice, salta uno y dice, señores, que a uno a su casa que ya es tiempo de expedio, desembarazar. La novia se va como que la llevan a acostar y como está con tantas cintas, se tarda algún tiempo en exolvo, desatar. Todo lo que está en verde son citas sacadas de la gramática. Ahora pondré más ejemplos. Levantan la ropa y aquí dice nebrija, métese. Llama a las camareras a el novio y tantas cosas. Le dicen los amigos que le verás al novio pude avergonzarse. Y todo es hablar disparates en orden a mirar al novio y su jornada que explica si nebrija. Y lo que sigue se supone que es una suma de interjecciones que recrean el sonido, el traqueteo de algo. Adeoita sigtam, talitantustot. Esto no lo tengo que explicar, ¿no? Bien, les pongo más muestras. Todo lo que está a la derecha son versiones del manual latino de nebrija tal como se imprime en el XVIII, que ya es un nebrija completamente contrahecho, ampliado, con una versión del jesuita, de la cerda. Ya es un nebrija muy distinto del buen nebrija del siglo XV, pero es el que se seguía estudiando. Por ejemplo, aquí pueden ver distintos ejemplos de números de sustantivos masculinos frente a femeninos, de terminaciones. Por ejemplo, cuando se habla del volumen de sustantivos femeninos frente a masculinos en una declinación, se habla de efemínea, a plerunque, pero hay pocos masculinos en esa declinación, o abajo, a veo puto, duco, en fin, pues diferentes ejemplos latinos de gramática. Y todos ellos son utilizados, claro, prodomo sua, por el autor de esta instrucción, que fíjense cómo va dialogando con cada uno de esos fragmentos, que serían fragmentos conocidos y seguramente memorizados por todos para que entendieran el chiste. Pronóstico es del año, dice este autor, que habrá muchos casamientos, en que algunos astrólogos no convienen, guarían con nubia guates. Lo cierto es que el derecho natural nos está diciendo, femineis yungis, y hombre, esto es mucha cara dura, porque lo que estaba diciendo Nebrija es que los adjetivos se unen, los femeninos a sustantivos femeninos, lo normal. Nebrija no te dice, únete a las mujeres, que es como se está utilizando aquí la cita. Y a las mujeres, adyungue virilis. Magen esto, y ahora viene siempre, pues como no, la perla contra el vecino italiano, mas en esto hay contrario clima, pues en nuestra España, feminea a ex plerunque, sed raro mascula, hay muchas mujeres, pocos hombres, pero en la Italia, sepe viriligenus, muliebra licuandu capesum, que en este reino, ave o puto quieren estos genitivos. Esto es una especie de latín macarrónico, salido de un buen latín, un latín macarrónico con el que se están riendo de Nebrija, esa recepción completamente burlesca de nuestro autor. Lo mismo aquí, pues por ejemplo, si se fijan en la última muestra latina, menses, el fluvio, ventuoscue, adyungue virilis, está hablando de cómo concuerda en género sustantivos como los meses, los ríos, los vientos, y fíjense cómo lo reutiliza nuestro anónimo autor. Entrando pues a tratar del estado del matrimonio, quien no sabe la elección de la novia a un simple ex cuomodo wariantur, o sea, simplifícate la vida, pues atienda a Nebrija, que servirá a su enseñanza, advirtiéndole no elija setentona, que cesará el fin principal del matrimonio, y la verdad es que alguna se supone empreñada, y sucede que se les abultan las barrigas por razón de que les empiezan a faltar los meses ex fluvios. Ven que es el sintagma que aparecía abajo para otro contexto completamente distinto y serio. Esto es nuestro Nebrija burlado, pero me da tiempo, sí, me da tiempo a terminar mostrándoles otras recepciones de Nebrija también interesantes, y es el Nebrija que conocía a la gente a través de la prensa. La hemeroteca histórica española nos deja reconstruir una parte de lo que nos falta de esto, porque del libro escolar tenemos algunas huellas, después tenemos esas huellas en los años 40 de un Nebrija al que se le saca un sello y al que se le ponen nombres de institutos pero se lo quitan otros, pero en medio de una historia que vale la pena reconstruir, y la prensa siempre una buena fuente de reconstrucción, de la recepción de cosas. La prensa histórica española da referencias de Nebrija muy tempranas, desde el XVIII. Aquí he hurtado muchas de esas referencias tempranas donde Nebrija es citado como un autor de referencia para, por ejemplo, el étimo de un topónimo o algún dato letrado similar. Pero hay cierta tópica histórica que se repite. Verán, una de ellas es, bueno, una consecuencia de lo que he señalado, un Nebrija que es libro de texto, todavía solo libro de texto en latín. Fíjense en el recorte de la izquierda, relativamente tardío, en relación con el resto del que les voy a enseñar, de un periódico militar, el correo militar. Son las primeras cajas de guerra que tocan en su patria y a sus redobles responden los latidos de un joven corazón con precipitación febril. Aquí está hablando de alguien que quiere ser soldado. El Garrido y Apuesto Moza al Vete, dice que hijo de algo por su nacimiento, pobre por su mala aventura y huérfano casi desde el mismo día en que nació, masculla a duras penas en latín y ojea diariamente con enfado y a veces hasta con enojo mal contenido el betusto ejemplar del Nebrija, con ese artículo que le ponemos a la pesa y a otros manuales que conocemos mucho, ¿verdad? obligado por su buen tío el arcipreste que muestra decidido empeño de que vista el traje talar del sacerdote que le ha de redimir de la esclavitud del terruño. Abrazar el Nebrija es meterte a cura, ¿no? iniciar una educación sacerdotal. Lo mismo en el fragmento que pueden ver a la derecha donde ven como una familia que quiere que el niño estudie se empeñan para comprarle un arte de Nebrija y un calepino, ¿no? Una de esas gramáticas de calepino. Lo mismo aquí, 1839, en el periódico El Panorama, se retrata así a el aficionado a la literatura, se retrata satíricamente. Se dice que ese aficionado a la literatura se matriculó, estoy leyendo aquí ya a la derecha, en casa de un dómine para que aprendiese latín. Pero al cabo de 30 meses, de los cuales pasó 20 entre Carabanchel y los Tejares haciendo novillos, partiendo piñones, jugando al chito, a cara y cruz, poniendo mazas y borriquitos de yeso en carnaval a los pacíficos transeúntes, bueno, no está estudiando, a cabo de esos meses declaró solemnemente que la lengua latina es una superfluidad en el catálogo de los conocimientos humanos. El tesauro, el calepino, el arte de Nebrija, etcétera, etcétera, dice él, son libros todos muy mal parados de resulta de las batallas a bolsazos que se daban diariamente a la entrada y salida del aula o en los confines del barranco de Lavapiés y a lo largo de la ronda. Son huellas muy tímidas pero se ven desde la segunda mitad del XIX. ¿Para qué nos sirve el latín? Lo que se empiezan a preguntar, ese latín simbolizado en el manual de Nebrija es una inutilidad y va a empezar su reconsideración en algunos planes educativos. Nebrija aparece en muchas otras referencias. Esto, por ejemplo, es un poema satírico que se escribe contra Juan de Viedma, poeta, porque según quien lo escribe el poeta siempre está escribiendo a ella y a ella le parece una especie de referencia pronominal demasiado vaga. Y en este correo de la moda contra este Juan de Viedma se dice Juan del alma, Juan del alma, ya me falta la paciencia, a ti enderezo mi pluma, di otra de pared nueva. Por doquiera que abro el álbum, que es el álbum hispanoamericano, la revista de la época, y versos se me presentan como ella, venga al principio, al postre viene Juan Viedma. A ella si son estancias, a ella si son endechas, a ella cuando es letrilla y cuando es soneto a ella. Pero tu amor al pronombre de la persona tercera es amor pronominal, Nebrija, telecomprenda. Bueno, esto es interesante porque aquí hay muchas otras cuestiones entremezcladas que nos llevarían a otros caminos, como el hecho de que la idea que tenemos actualmente de corrección lingüística, de esto está mal dicho, esta persona habla mal o no habla de acuerdo a la circunstancia en la que está, es una idea que se está fraguando desde el XVI, pero que realmente no aterriza y no se dispara en español hasta el siglo XIX. Por eso desde el XIX empezamos a ver cosas como esta, ya quisieras hablar como Nebrija, Nebrija no te entiende, esa idea de que hay una cota de corrección que hay gente que alcanza y otra gente que no. Y a Nebrija se le otorga esa cota de corrección incluso cuando se está hablando de español. Bien, bueno, me salto algunas cosas. Lo mismo aquí, por ejemplo, el recorte este de la Nación en 1851, se está comentando lo mal que hablan los políticos en el Parlamento, esto es un tópico repetidísimo, parece que es novísimo y en la prensa siempre está, y se dice que cuando uno quiere decir algo sin que se le entienda, estoy aquí abajo, perdón, suele usar del recurso oratorio de apelar a la jerigonza vizcaína. Esta es la última etapa al siglo XIX en el que es el vizcaíno, y aparece en el Quijote así con esa idea, el vizcaíno es el símbolo de persona que habla mal español. Esto no va a durar demasiado, eso no llega tanto al siglo XX, pero todavía en el XIX está. Olvida el régimen, la concordancia y la gramática toda, a ver si hay alguna Antonio de Nebrija que nos descifre aquella construcción. Nebrija ya como un modelo de corrección, como les digo, no solo en latín. Lo mismo en el ejemplo de arriba, ahí están los periódicos del XXII en donde cualquiera puede ver hasta dónde llega, está hablando de un senador, perdón, de un ministro, la corrección terminológica del nuevo Nebrija senatorio, dicho con muchísima sorna. Nebrija aparece incluso en la prensa taurina, pero siempre también como, ya en el XIX, como un modelo de referencia. se está diciendo que en el abono de las ventas se regalan corridas y se evoca el timeo danos don Aferenti. No me fío ni de los regalos, ¿verdad? Pues se dice aquí si Bartolo estuviese a mi altura en punto de humanidades no se restregarían las manos con tanta satisfacción y si Guerrita, que tampoco debe estar muy fuerte en el habla de Virgilio, comprendiese en toda su alarmante trascendencia el don Aferenti de la frase citada, etcétera, aprenden más que Nebrija enseñaba en un año. Hay la referencia que aparece inicialmente. Otro asunto interesante y que nos llevaría también a otro camino pero que nos ilustra de lo importante que fue Nebrija todavía en el XIX es lo que tiene que ver con la historia tópica de su hija. Desde el XVII está la idea de que una de las hijas de Nebrija ayudó a su padre en la cátedra, lo sustituyó cuando su padre ya era mayor y enfermaba. No hay documentación histórica que verifique esto como no lo hay de la mayoría de las mujeres del XVI pero ese tópico de saben más que la hija de Nebrija que es un dicho que se llegó a decir, ese tópico aparece en mucha prensa del XIX y lo que es interesante es ver como en la propia prensa femenina la hija de Nebrija de la que no sabemos nada empieza a citarse como autora de referencia como una mujer ilustrada. Se está preparando algo que va a pasar decenios después que es que la mujer vaya a la universidad pero el primer ejemplo uno de los primeros ejemplos que se van a localizar de mujer universitaria en España es la hija de Nebrija en la Complutense como ven aquí en Alcalá la hija del sabio regentaba la catedral de su padre bueno la llaman de mil maneras la van a llamar María Antonia Francisca sobre esta hija por cierto le recomiendo la novelización de Eva Díaz Pérez El sueño de la gramática una novela histórica que se ha publicado este año y que es verdaderamente recomendable fue doña María compartiendo la gloria del claustro alcalá de Henares Antonia de Nebrija regenta las cátaras de su famoso padre parte de la recepción de Nebrija va a irse sumando con la recepción de su hija lo mismo aquí La moda elegante es un periódico que vende patrones y grabados de los sombreritos de París pero también hay referencias a la hija de Nebrija el saber de la molza y la Nebrija bien voy terminando ya no quiero pasar igual les robo algunos minutos más de y media pero les quiero señalar algunas cuestiones más porque también son estas que nos llevan a otros caminos esto es un recorte relativamente largo y por eso lo voy a resumir aparece en el correo militar en 1886 y es una respuesta a cierta noticia que había aparecido en la prensa francesa en Le Figaro se cita aquí toda la noticia francesa que había dado por hecho que después de las elecciones que se iban a celebrar en España se declararía lo que en Francia habían llamado una república latina este es un nombre en absoluto inocente puesto que esta es la época en la que en Francia se están haciendo muchísimos esfuerzos porque el nombre Latinoamérica se difunda frente al de Hispanoamérica u otros similares la polémica en torno al nombre Latinoamérica llega al siglo XX hay un pronunciamiento de la academia del siglo XX etcétera pero este es el inicio la idea de que en España después de las elecciones se va a proclamar una república latina que fíjense según Le Figaro sería una especie de unión entre Francia y España la república francesa y la república española formarán bajo la designación común de república latina una federación que unirá ambos países el motivo como ven la noticia es completamente política pero eso contesta el correo militar bendito sea Dios que tal las imaginaciones consiente si se estarán verificando ahora las elecciones en España y nosotros aún no lo sabemos si la república de Andorra habrá exigido su declaración de potencia de primer orden pero fíjense la última exclamación que lástima que haya muerto hace tanto tiempo Nebrija ahora podría ser el primer presidente latino porque no se les ocurre otro uso de latino como de conocedor de latín y el mayor conocedor el presidente del mejor de los latines es Nebrija pero y ya voy terminando las circunstancias claro van cambiando y el peso del latín va modificándose también en nuestro tejido educativo y también se modifica la recepción que se hace de Nebrija en España conforme avanza en el siglo XX las muestras son muchas y estas finales las he reducido he titulado esta parte de la tópica periodística Nebrija al servicio de una causa política varia porque tal como hemos visto antes aparece en esa polémica con los franceses pero ya en los años 30 en España claro Nebrija parece utilizado con otros con otros fines así en el siglo futuro se está evocando el nombramiento de Tomás de Aquino como patrón de los estudios católicos y aquí aparece un Nebrija utilizado como profesor universitario en una especie de representación de lo que sería la mejor universidad española esto es llamativo porque la historia de Nebrija con la universidad es una historia más bien en Contradilda porque bueno pues de Salamanca lo terminan echando Cisneros le da una plaza en la Complutense en Alcalá de Henares diciendo el contrato que dé clase lo que quiera y si no quiere la clase que no dé clase lo pone así o sea que es un profesor universitario digamos poco canónico pero bueno pues aquí se utiliza para simbolizar digamos lo mejor de la universidad española fíjense en el tono tan alto brilló en esa época en la famosa universidad de Salamanca y Alcalá cuando llenaban sus amplios crautros una multitud de escolares plenos de hispanidad para escuchar las enseñanzas de Nebrija Vitoria Fray Luis y tantos esclarecidos varones es llamativo por cuanto sabemos que Nebrija luchaba para que nunca se diera clase en español que se diera clase en latín y aquí ya he mostrado como una especie de paladín de hispanidad este ejemplo llamativo y bueno bastante más dramático que el anterior pertenece al periódico Az cuyo trasfondo ideológico lo pueden imaginar a partir de ese título y es una crítica teatral en concreto una reseña de una adaptación universitaria que se había hecho de Fuenteovejuna esa adaptación teatral había corrido a cargo de García Lorca y además hasta lo que sabemos una adaptación bastante conservadora no particularmente intervencionista y bueno esta representación se hace en el 35 dentro de la Federación de Estudiantes Españoles y en Az se le hace una crítica feroz se dice que Fuenteovejuna se transforma por obra y desgracia de García Lorca de un drama que simboliza el ideal de unidad y expansión en un motín popular amorfo en el que se persigue únicamente un fin destructor y negativo muchos años vivan Isabel y Fernando y mueran los tiranos este es el grito de la masa y López desarrolla localizado en una acción particular ese grito que es anhelo por acabar con el separatismo feudal termina la cita la reseña en estos momentos en que Nebrija confirma la unidad nacional y llama al castellano lengua compañera de imperio no hay cabida para egoísmos partidistas ven que este ya es otro Nebrija completamente diferente al que teníamos un siglo antes ya no es el epítome del libro de texto en latín ya no es el gran maestro de latinidad es una especie de valedor del hispanismo de autor al que solo reconocemos con su gramática española y al que se simboliza en esa expresión de la lengua compañera del imperio que en mi opinión ha sido continuamente mal interpretada en fin voy terminando no quiero pasarme del tiempo concedido pero les quería hacer una reflexión final si uno empieza a poner en Google la lengua de Cervantes basta que llegue a la vocal E para que Google conteste que la lengua de Cervantes es el español uno empieza a escribir esto y el propio teclado predictivo sospecha que si está buscando que es la lengua de Cervantes es porque no sabe que esa lengua es el español esta por cierto es una expresión interesante que ya usa Larra pero que se difunde muchísimo en Reino Unido casi tanto como casi antes que en España pero que pasa si buscamos la lengua de Nebrija si buscamos la lengua de Nebrija solo dándole la tecla de buscar Google nos contesta que esa lengua es el español y esto es correcto pero solo parcialmente correcto porque como les he tratado de mostrar aquí la recepción de Nebrija pese a lo cambiante que ha sido en la historia ha respetado al menos hasta el siglo XX que Nebrija fue un un gran latinista el primer gran profesor universitario de latín incomprendido en su gramática española en fin esta evolución creo que nos muestra como eso que en el marco de la teoría de la recepción se señalaba que los lectores tienen cuando se acercan a los textos un horizonte de expectativas y un horizonte de experiencias ¿verdad? pues creo que es evidente que los distintos lectores que ha tenido Nebrija se han acercado a él con muy distintas experiencias previas y que cuando más manipulado ha estado Nebrija más posible creo que ha sido que los lectores hayan rechazado acercarse a él y hayan optado por ignorar sus textos al menos antes se tenía como epítome de un manual de latín pero como ven luego se convirtió en una especie de paladín de la hispanidad del nacionalcatolicismo y por eso yo creo que es bueno que los centenarios se celebren porque en un centenario como este de 2022 hemos tenido la oportunidad espero de dejar de manipularlo y de romper algunas de esas estrecheces pero claro pues esto siempre la palabra para que la recepción siga siendo la legítima está en los en los lectores en los profesores así que en esto la palabra la tienen ustedes muchas gracias pues muchísimas gracias Lola como tú dices todo depende de la interpretación y a mí me ha gustado este año repetir que cuando Nebrija afirmó aquello de que la lengua es una compañera del imperio estaba siguiendo una tradición latina de Lorenzo Bala imperio más que referirse al imperio español como tal se refería al poder todavía no se había descubierto América lo único que habían conquistado los reyes católicos es esta ciudad Granada pero a mí sí me gusta reivindicar que la lengua es una compañera del poder lo cual implica que debemos tomárnosla muy en serio invertir en ella para que los poderes malignos no nos manipulen a través de la lengua y los poderes democráticos sean capaces de defender la convivencia es verdad la lengua es una compañera del poder y por eso conviene mucho tomársela en serio gracias Lola aplausos